Pues muy buenos días, nos encontramos entrevistando a Araceli González Córdoba, ella es secretaria general del PSI en Puebla. Muy buenos días, Araceli. Hola, Darío, ¿Cómo estás? Muy buenos días, mucho gusto saludarte a ti y ese hermoso municipio de Zacapuastla. Bien, pues, que nos comente un poco acerca de que en esta etapa en la que nos encontramos, ¿No? Esto en esta intercampaña que nos comente qué es lo que está haciendo actualmente el PSI. Sí, pues, comentarte, Darío, que en estos momentos, efectivamente, nos encontramos en el proceso de intercampaña, estamos prácticamente coordinando esfuerzos y trabajos como partido, nos encontramos fortaleciendo nuestras estructuras, nuestros comités en en todo nuestro municipio y a lo largo del estado de Puebla. En todo el estado, ¿Qué resultados han tenido o qué resultados tuvieron de la precampaña? Que nos comente un poco acerca de esto. Bueno, Darío, pues, decirte que nos fue excelente, excelentemente bien, la verdad, muy contentos, la gente recibió a Lalo Rivera con mucho ánimo, en esto, en este proceso, pues, se recorrieron varios municipios, escuchando a la gente, dan un, dan, nos dimos cuenta que, pues, que la gente, pues, lo recibió con mucho cariño y también con muchas quejas, pero sobre todo decirte que están, la, la, los ciudadanos están contentos porque ellos necesitan que se corrija el rumbo de Puebla, que se corrija los, los, los problemas que aquejan a nuestro estado. Sí, hay mucho, la gente quiere ser escuchada, ¿No? Es lo que seguramente encontraron al recorrer todo el estado. Así es, Darío, se siente, se sintió la gente muy contenta, porque, pues, son escuchados de, de, de Lalo Rivera y de la mano con él, pues, tuvieron ese acercamiento y sobre todo la confianza de poderle decir qué es lo que realmente a ellos les preocupa. ¿Cuáles fueron las problemáticas que les expresó principalmente la gente? Bueno, principalmente en todo el estado, pero en este, de manera particular en la sierra nororiental donde nos encontramos. Pues, mira, más que nada, hay varias quejas, por supuesto, lo que nos aqueja, la falta de apoyo al campo, la violencia que, que venimos desempeñando, pero la contaminación, la desigualdad, muchos, muchos temas, pero principalmente el tema más importante que, que han manifestado los, los ciudadanos, los poblanos, es el tema de la inseguridad. Estamos viviendo un tema muy delicado y que todos como poblanos, pues, estamos preocupados y es el que, es el, 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 el desacuerdo que todos tenemos, pero sobre todo una gran preocupación por el tema de la inseguridad. Principalmente hay, bueno, en esta zona ya han aumentado los robos a carretera, diferentes situaciones que preocupan a la gente. Así es, Darío, pues, tú, tú conoces más que nada el trayecto que a veces nosotros, eh, tenemos para, para acudir a las ciudades, sobre todo a la ciudad de Puebla, y pues nos vamos en carretera con esa preocupación de que, pues, lleguemos con bien a nuestro destino. Bien, pues, eh, finalmente comentarle a la gente, el PSI, pues, está listo ya para dar la, la batalla en lo que va a ser la campaña dos mil veinticuatro. Pues, decirte, Darío, que efectivamente, eh, nuestro partido está listo para, para iniciar, decirte que siempre hemos estado listos porque nunca hemos dejado de trabajar desde nuestra fundación, caminamos con hombres y mujeres comprometidos, leales a nuestro partido, pero sobre todo con un cambio que queremos hacer para, para los poblanos. ¿Por qué? Porque ahora, este, buscamos las soluciones de la mano de Lalo Rivera y con la alianza Mejor Rumbo para Puebla, estamos seguros de que vamos a recuperar la grandeza de nuestro estado. Finalmente, ¿qué, qué le diría usted a la gente que le han mandado encuestas y que le están diciendo que ya prácticamente está definida la elección? Bueno, pues, yo lo único que puedo decirte que la definición de, de una elección, eh, es en, en, el día de, efectivamente, el día del voto. Por el momento, solamente nos encontramos trabajando en intercampaña, no es momento de, de, de dar números o de encuestas, las encuestas son el reflejo de un momento nada más, pero la verdadera encuesta es el día de la elección. Pues, ¿algún comentario final, eh, que le quiera hacer a la gente de Zacapuactla y la región? Pues, agradecerte, Darío, esta entrevista y saludar con mucho cariño, con mucho respeto a todos los ciudadanos de ese hermoso lugar de Zacapuactla. Hoy que pasen un excelente día, un poquito frío, pero maravilloso nuestro clima. Un abrazo para todos. Perfecto, pues, muchas gracias, Araceli González Córdoba, secretaria general del PSI en Puebla. Bueno, muy buenos días y saludos hasta Puebla. Muchas gracias, hasta luego.